que se desarrollan en el marco de la Operación Sandino Morazán, que ejecuta el Ejército de Nicaragua en coordinación con las Fuerzas Armadas de Honduras, del 12 al 26 de junio de 2023, han contribuido a mantener altos niveles de seguridad en zonas fronterizas, así como fortalecer la estrategia de Estado Muro de Contención. Es lo que nosotros queremos, que haya un apoyo, porque así no nos sentimos solos, porque ahorita nosotros como campesinos, como trabajadores, estamos en un solo cuerpo juntamente con el Ejército. Tenemos que cuidar la República como hermanos, como nicaragüenses que somos. He visto bastante patrullaje del Ejército, que camina por los cafetales, porque es donde uno necesita la presencia de los militares. El ladrón siempre que busca, siempre busca el monte. El ladrón no va a buscar para qué a Jalapa, sino que va a buscar el monte. Entonces, es excelente, así es excelente el Ejército que los apoye. Durante la ejecución de la Operación Sandino Morazán, desarrollada por el Ejército de Nicaragua y las Fuerzas Armadas de Honduras, del 12 al 26 de junio de 2023, se ha fortalecido la presencia militar y el empleo de medios en importantes espacios fronterizos del país, aportando de esta manera a que los pobladores desarrollen sus actividades en un ambiente de seguridad, estabilidad y tranquilidad. Este trabajo desarrollado por el Ejército de Nicaragua ha sido ampliamente reconocido por la población.